este es de 10 california de lotería de california en california y aquí se puede ganar hasta un millón de dólares vamos a ver y cuarenta y nueve caras 52 nada mis números son 42 44 24 23 16 y 11 empecemos 25 7 nada 35 nada 33 nada 37 nada 34 nada 13 nada 12 35 nada el 12 me salió 5 dólares por 1 3 nada 41 nada 16 10 dólares 28 nada 31 nada 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 46 nada 23 23 6 5 una vez 43 nada 38 nada 45 nada y 11 4 4 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 dice la máquina la máquina dice que gané 20 dólares gasté 10 dólares y gané 20 dólares